Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy. Hoy tenemos el tema Herramientas y estrategias comunicativas en pro de la transformación social. Nos acompaña la periodista Paola Andrea Hinao. Ella va a estar con ustedes explicándoles el tema más o menos durante unos 40 a 45 minutos. Finalizada la exposición de Paola Andrea Hinao, ustedes tendrán la oportunidad de realizar preguntas solamente por escrito en el área de chat. Vamos a destinar unos 15 minutos para las preguntas. Después de las preguntas vamos a compartir con ustedes un enlace para que por favor registren su participación en la tarde de hoy. Estas serían las recomendaciones. Recuerden que ese espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Sean todos bienvenidos y los dejo con Paola Andrea Hinao Tortúa. Paola, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Gracias por atender esta invitación que nos hace de nuevo la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Mi nombre es Paola Andrea Hinao. Yo soy periodista, asesora contratista de esta entidad en el tema comunicaciones para la estrategia IEPI. Como les contaba mi compañero Alonso, entonces el tema que nos convoca hoy, continuando con la línea de los planes, esas acciones comunicacionales para el empoderamiento comunitario de la estrategia IEPI a nivel local, siguiendo entonces con esta línea vamos a hablar ya en este punto de esas herramientas y esas estrategias que desde la comunicación podemos valernos para hacer esta, para hacer que esta estrategia tenga un mejor impacto. Lo primero entonces que tendríamos que identificar es cambiar ese paradigma o cambiar ese pensamiento tradicional que se tiene desde la comunicación en la promoción de la salud. Entonces, más que un cambio de actitud o incidir en alguna posición algo presumida en la cual el profesional en el área de la salud es el que tiene el conocimiento y la comunidad es la que está como un pizarrón en blanco y necesita ser corregida. Se necesita y se requiere para este punto, para lograr pues como que estas acciones de empoderamiento comunitario de la estrategia tengan ese impacto requerido. Se necesita entender que este es un diálogo vertical, horizontal, un diálogo horizontal, perdón, donde ambos se complementan y ambos tienen necesidad de retroalimentarse. Es decir, esos profesionales o esas personas o esos equipos de trabajo que están diseñando esas estrategias de comunicación para el empoderamiento de la estrategia necesitan identificar y necesitan trabajar y necesariamente dialogar con esas comunidades con las cuales quieren intervenir y con las personas que quieren, digamos, realizar estas acciones. Porque ellos nos van a dar esas guías, nos van a dar esa brújula, nos van a orientar hacia dónde están los errores, dónde son las fortalezas y un poco entender por qué ciertos cambios que son tan evidentes desde la perspectiva de los profesionales no se han realizado. Y muchas veces es porque tienen todo un trasfondo cultural, social, una tradición. Tienen raíces más profundas de las que solamente puede evaluarse a nivel de detrás del escritorio, que es de donde se plantean las estrategias. Entonces, por eso esta reflexión. Muchas veces asumimos la actitud de nosotros tenemos el saber sobre la salud y ustedes solo tienen creencias y conductas que deben de cambiar. Aunque esta frase suena exagerada, aparece impregnada en mayor o menor medida, muchas veces en forma inconsciente en la actividad de los trabajadores de salud. Y entender la comunicación no simplemente como una transmisión de mensajes, es decir, vamos más allá de un eslogan bonito, una campaña o una frase y tenemos que interactuar e integrarnos a esas comunidades para lograr este empoderamiento. Entonces, precisamente hablando del mensaje, entonces, tradicionalmente, esta es una estructura tradicional, se encuentra en muchos libros, ¿de qué sería un mensaje? ¿Cómo se compone una acción de comunicación? ¿Tiene un mensaje, un canal, un transmisor, un destinatario y un lenguaje? Pare de contar. En esta forma tradicional o en esta estructura tradicional, pues miramos que habría alguien que tiene un mensaje y hay al otro lado una persona que es simple, que de una manera muy simple y muy pasiva está recibiendo como un recipiente toda esa información. La idea, entonces, en estas estrategias de comunicación comunitaria es entender que ese cablecito, esa línea que une a estos dos personajes de la silueta va de un lado y del otro. Es decir, yo puedo ser tanto transmisor como destinatario y viceversa. Y el mensaje tiene que ser afín, que es complementario y el lenguaje nos debe ser común a los dos. Es decir, en una consulta tradicional se utilizan en algunas ocasiones y por algunos profesionales del área, muchos tecnicismos. Estos tecnicismos no es que deben desaparecer ni están, digamos, en desuso. Simplemente es identificar que esa persona que está al otro lado del consultorio, al otro lado del escritorio, no tiene por qué saber qué significa X o Y palabra. Entonces es tratar de conciliar que ese lenguaje nos sea útil, claro y entendible para los dos. Entonces, en ese sentido, lo que se necesita es que esa relación sea de participación y de retroalimentación. O sea, no hay una posición exacta, no hay un grupo específico de destinatarios ni hay un grupo específico de transmisores. Todos podemos ser destinatarios y todos podemos ser transmisores. Es decir, esta es una acción que es complementaria. Aquí precisamente, esta mirada, es decir, entender quién es esa persona, esa comunidad con la cual vamos a trabajar, entender cuáles son sus hábitos, en qué creen, cuáles son sus dinámicas de comunicación, nos va a servir para potenciar todos esos materiales y esas herramientas que desde la comunicación podemos utilizar para hacer estas acciones de empoderamiento. Entonces, con ese conocimiento previo vamos a poder identificar cómo son esos boletines, cómo vamos a hacer esos afiches, cómo vamos a hacer esas campañas. Y es más, yendo un poco más allá, saber si realmente necesitamos un boletín, un afiche y cómo debe ser esa campaña. Pero siempre escuchando e integrando a ese referente, a esa persona que nos va a representar esa población con la cual nosotros queremos trabajar. Un poco acá, entonces, la invitación es a hacer la integración a estos equipos de planeación de base, esos referentes comunitarios, esos factores comunitarios que nos pueden dar esas indicaciones y esas primeras luces de cómo podemos movernos desde la comunicación en esas comunidades. Ese es un conocimiento que nosotros no vamos a realizar con 15, 20, un mes, dos meses, inclusive seis meses de estar trabajando en una comunidad. Ese conocimiento lo tienen estos líderes que han vivido toda la vida, que conocen todas las incidencias y que tienen ese histórico, todo ese contexto que ha influido en esas dinámicas de comunicación de esa comunidad. Entonces, por lo tanto, de ahí lo valioso de tener identificado y de poder integrar y arrastrar a esos equipos de planeación de base, esos líderes comunitarios que nos puedan ayudar a enriquecer el trabajo y en la medida de lo posible, pues evitar que nos equivoquemos con estas acciones de comunicación. Bueno, entonces ya tenemos identificado que la comunicación es una comunicación que se construye de ambos lados, que no hay un destinatario definido, que no hay un transmisor definido y que es un trabajo que es complementario. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles serían esos canales que se deben utilizar para alcanzar el público objetivo? Lo que se había dicho desde hace, en otras conferencias, es que aunque la comunicación puede ser muy amplia, sí debemos tener dentro de nuestro diagnóstico inicial la identificación de con cuál es ese equipo, ese público con el que nosotros queremos trabajar a intervenir. Porque, pues, precisamente eso nos va a ayudar a hacer una mejor delimitación y ajustarnos más a ese mensaje y a esas formas de comunicación que le van a llegar a ese público o a esas personas que nos están, ese sector de la población, pues que nos está disparando los indicadores, el perfil epidemiológico de nuestra comunidad. O sea, si bien a los otros les puede interesar, les puede servir y les puede ser útil, pues la idea es tratar como de identificar estas acciones, hacer estas o realizar estas acciones de comunicación de una manera, pues, que se ajusten más y que sea de mayor impacto para ese público que nosotros hemos identificado como público objetivo. Entonces, en la gráfica vemos que medios de comunicación, canales de comunicación, hay muchos, muchísimos, muchísimos. Y cada vez habrá más y con este cuento de las TICs y de las herramientas de la comunicación digital y, digamos, de la universabilidad de la comunicación, pues, entonces, cada vez va a ser, digamos, van a surgir nuevas herramientas, las aplicaciones, las aplicaciones interactivas y todo lo que las herramientas digitales nos puedan, nos puedan dar y nos están dando todos los días, pero hay unos canales, pues, que son tradicionales, la televisión, el correo, el teléfono, los medios escritos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que identificar entonces cuando decidimos casarnos con A o con B? Pues, la idea y en un mundo, en un escenario ideal, en el mejor de los escenarios, tendríamos mayor efectividad y mayor impacto si pudiéramos hacer la combinación de todos. Pero, siendo ajustados a la realidad, pues, sabemos que los presupuestos son limitados, que nos toca ajustarnos a recursos muy escasos para poder realizar estas acciones que son, de alguna manera, vistas como complementarias a la hora del empoderamiento de la estrategia y ahí es donde empieza, digamos, como dicen coloquialmente las mamás, el Cristo a padecer, porque entonces, ¿cuál es el que vamos a elegir? Y esta decisión, entonces, de ese canal que vamos a elegir debe ser con estos criterios, con el alcance, la frecuencia, la viabilidad administrativa y la efectividad por contacto. Es decir, sabemos cuántas personas, sabemos cuáles son esas dinámicas o conocemos cuáles son esas dinámicas de comunicación que tiene la población. Si es más de un perifoneo, si es más de lectura, si es más digital, si es más audiovisual, si es más de radio, lo ideal es que pudiéramos combinar tantas como se pudiera. Pero en ese sentido, sabiendo que los presupuestos, como les decía, son limitados, entonces es identificar de esas cuáles serían las que más efectividad por contacto tienen, es decir, que le van a llegar a más personas, que económicamente nos van a hacer más costo eficientes. Es decir, podemos hacer una estrategia supremamente interesante a través de medios digitales, pero realmente gastarnos todo el presupuesto ahí y el acceso en esa zona a los puntos de conexión a Internet, pues de pronto no son tantos o tiene unas condiciones geográficas que hacen que la comunicación o la conexión no sea tan buena. Entonces hay que analizar también eso. La frecuencia, podemos hacer una cosa muy buena, pero si la hacemos cada mes, pues de pronto no va a lograr el mismo impacto que si hacemos una cosa, utilizamos otro canal que pronto tenga más tiempo al aire o tenga más emisión, sea más frecuente. Y el alcance, ¿a cuántas personas le vamos a llegar? Entonces, ¿qué sería una estrategia de comunicación? Entonces, una estrategia de comunicación, aquí habría como varias definiciones. Entonces, son ese conjunto de decisiones y prioridades basadas en el análisis y el diagnóstico que define tanto la tarea como el modo de cumplirla por parte de las herramientas de comunicación disponibles y en esto se prioriza los objetivos y valora la información disponible tanto sobre el contenido como la entidad, objeto de comunicación, como sobre los sujetos receptores de esa comunicación, así como se establece decisiones tanto en materia de contenidos como en la utilización de canales, herramientas. Es decir, es la integración de un conjunto, es la integración o es el diseño de todos esos elementos y herramientas disponibles que me determinan cuál es el mejor camino para acercarme a ese, para lograr ese objetivo. Y esto después de un análisis y de un diagnóstico elaborado de manera juiciosa y con un grupo que es incluyente y es multidisciplinario y multisectorial. Es decir, con una estrategia lo que hacemos es una mirada de 360 grados de toda la situación que nosotros queremos abordar y en la cual tenemos identificados cuáles son los pasos acertados y cuáles son los pasos desacertados y proceder en consecuencia. Entonces, esas estrategias, la estrategia es como el macro y esas estrategias tienen unas acciones puntuales. Entonces, para la comunicación en IEPI, ahí se han determinado que hay algunas, digamos, como preferenciales. Sin embargo, pueden haber muchísimas más. La idea, como les repito, así como con los canales de comunicación, la idea es que también podamos integrar una o varias estrategias. Estas son algunas de las que se han identificado que son más efectivas a la hora de implementar esos planes de comunicación para el empoderamiento de la estrategia. Los vamos a ver entonces cada una de estas estrategias un poco de qué se trata. Entonces, la abogacía es, como lo dice la palabra, es abogar por hacer válido, velar por el hacer público una idea, una propuesta y velar por los beneficios, buscar ese respaldo, ya sea político, ya sea comunitario, ya sea estatal, en fin, que nos pueda, que nos permita tener ese terreno abonado para poder hacer la implementación de las otras acciones. Entonces, esto lo podemos hacer a varios niveles. Esto lo podemos hacer a nivel de comunidad, a nivel político, básicamente. Y con esto lo que necesitamos es generar ese respaldo, ese espaldarazo a esas acciones que vamos a implementar. Esto, ¿cómo se hace? Se hace a través de relaciones públicas y se hace a través de una buena, de tener conciencia de cuáles son los beneficios, cuál es el impacto que se quiere lograr con esa implementación de esas acciones y teniendo una comunidad informada y sobre todo, pues, estando muy informados de qué es lo que nosotros queremos hacer con esas acciones. Entonces, cuando se logra tener ese nivel de conocimiento y ese nivel de identificación, pues, se procede entonces a hacer estas acciones de relaciones públicas, identificar cuáles son, digamos, aquellos validadores, cuáles son estas personas que tienen poder de decisión, cuáles son estas personas que son replicadoras y que les siguen, digamos, a la que la gente de la comunidad le copia, cuáles son estas personas que tienen ese poder de tomar decisiones, ya sea administrativas, ya sea económicas, ya sea financieras, para poder respaldar estas acciones de comunicación. Entonces, en este sentido, sería importante, primero, a tener la identificación de qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo lo queremos lograr y cuál es el impacto deseado. Y lo otro es identificar con esos elementos quiénes son esos actores, ya sea en lo social, en lo político, en lo económico o en lo comunitario, que nos pueden servir para hacer, buscar este respaldo para la implementación de esas acciones. Ahí sería entonces útil la elaboración de una base de datos y también ese conocimiento que desde la comunidad nos puedan dar para hacer la identificación de estos personajes o entidades. Establecimiento de la agenda social. Entonces, esto habla de, digamos, instaurar o poner, hablar a la gente de instaurar un tema en boca, o poner un tema en boca de todos. Entonces, los medios de comunicación funcionan a través del posicionamiento de ciertos temas, entre la agenda pública, de la agenda mediática, y hay ciertos temas que suenan y suenan y suenan constantemente en los medios de comunicación y se genera mucha y mucha información alrededor de estos temas. Sin embargo, esto no es gratuito. Son temas que de alguna manera tienen un interés de que la gente, la comunidad, empiece a hablar sobre esos temas, que empiece a generarse ruido, a generarse debates públicos, a generarse un voz a voz, un, como sondeo de opinión, generarse varios espacios donde esta idea, estos temas sean posicionados, es poner en boca de. Entonces, para esto son muy valiosos los medios de comunicación masivos, ya sea la prensa, ya sea la radio, ya sea la televisión. Eso funciona muy bien con dos cosas. Uno, con unas muy buenas acciones de pre-press, es decir, una muy buena relación con esos medios de comunicación, ya sea locales o ya sea masivos, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos hacer, y generarles esa, digamos, lograrlos, enganchar y comprometerlos con la divulgación de esta información, pero esta divulgación debe ser frecuente y debe ser, digamos, en distintos momentos. Y se deben de generar temas paralelos, es decir, vamos a hablar, en el caso que tenemos en la pantalla, entonces vamos a hablar del registro civil. Entonces se generan, antes de ese momento, entonces empiezan a generar algunos informes, algunas noticias sobre por qué es importante que una persona se registre, para qué se registre, cuáles son los, cómo se puede registrar una persona, etcétera. Todos ese montón de temas que hay alrededor de un mismo tema, que puedan empezar a generar información y poner al público, darle información adicional, ponerlos a hablar de. Se genera información y finalmente, cuando ya llega el evento, entonces ya hay una presensibilización, ya hay una, digamos, una población informada o por lo menos enterada de qué es, de ese evento central, de ese asunto que nos importa en la agenda social, y digamos, el impacto para, por ejemplo, en esto del registro de nacimiento gratis, pues vamos a tener entonces un campo abierto, un campo abonado para poder hacer la convocatoria y garantizar de alguna manera la efectividad de la misma. Es más, o sea, es decir, ya habría una comunidad sensibilizada a través de los medios de comunicación por una serie de informaciones paralelas que se dieron sobre este tema, para que a la hora de acudir, entonces puedan asistir a los eventos asignados o al evento diseñado para que se genere este registro. La movilización social. Entonces, esto va más allá de poner a la gente a caminar con una, a marchar por una calle con una camiseta, velando o reclamando un derecho. La idea es hacer sentir que hay un respaldo desde lo comunitario, que hay una necesidad identificada, respaldada por la comunidad, que hay un apoyo a unas acciones desde la comunidad, pero desde una comunidad informada como un derecho, es decir, lo que se busca con la movilización social es mostrar el respaldo de una sociedad hacia una acción puntual. Y eso se logra mostrando una comunidad que se activa, una comunidad que se activa cuando en momentos puntuales que se requiere el acompañamiento para hacer público ese respaldo. Con esto, ¿qué queremos decir? Se necesita entonces que esa población, cuando marche por las calles, que esa población, cuando esté haciendo el acompañamiento, sepa que no va cargando un globo, que no va cargando una pancata, sino que realmente sepa por qué es importante respaldar y hacer público el respaldo a la práctica de la lactancia materna. Mercadeo social. Esto, digamos, en salud, funcionaría como vendiendo cualquier... Es vender un intangible, es vender un beneficio. Es hacer que cada individuo genere la necesidad de adquirir ese hábito, pero por el beneficio que le va a representar. Es decir, la dinámica del mercadeo es, cuando usted le posicionan o le están vendiendo un producto, usted no lo compra porque sea de la marca X o que sea de la marca Y. Usted compra o se decide por ese producto, por la utilidad y el beneficio que ese producto o ese servicio le va a dar. En esta misma línea, entonces, lo que necesitamos identificar cuando hacemos acciones del mercadeo social es ir que el individuo, que cada persona identifique que esas acciones de salud le van a dar un beneficio y le van a ser útiles en su vida diaria, como generándoles calidad de vida. Hay algunas campañas a nivel... Hay algunas campañas... Hay una campaña a nivel internacional, que a nivel internacional fue premiada. Es la campaña que les invito a que consulten en YouTube. Es una campaña que promocionó la leche materna e hizo unas acciones o todo un diseño, una estrategia similar e hizo el posicionamiento igual a como se hace con las fórmulas de tarro. Y los resultados fueron muy, muy exitosos. Fue una campaña premiada a nivel internacional y leí de sesos. Usted, cuando habla de vender salud, pues está hablando de un intangible, porque es un beneficio que la gente, digamos que en el imaginario o en el colectivo, pues tener salud, como es algo que se tiene casi siempre, solamente se llega a identificar lo necesario que es cuando se carece de ella, cuando estamos enfermos. Entonces, son esas acciones, es generar esa conciencia de esas acciones que deben de ser constantes, repetitivas y que deben de ser sostenibles en el tiempo para mantenerse así. De saludable, pues es, digamos, un poquito complicado, pero nos podemos valer de herramientas de mercadeo para hacer, digamos, la validación de, digamos, el empoderamiento de estas acciones. El eduentretenimiento. Esta es una estrategia que se ha utilizado un poco más. Es, digamos, utilizar aquellos elementos o aquellos espacios en los que normalmente las comunidades se suelen entretener, pero involucrarles elementos o hacerlos unos ajustes en los cuales se puedan integrar elementos educativos, pero que sean igualmente divertidos. Esto funciona con programas de radio, con radio novelas, con programas de televisión, con comerciales, con juegos. Hay una infinidad. La idea es, digamos, cuando se plantea que se va a hacer una educación, a veces no es tan bien recibida, porque entonces es como ese concepto tradicional de, bueno, usted qué sabe, me va a decir a mí que no sé, pero yo de pronto sí sé y yo no quiero cambiar. Pero cuando se hace de una manera integrándole la lúdica, se logra hacer, se puede lograr hacer ese proceso de reflexión donde sin tener un tutor, sin tener esta rigurosidad como un proceso educativo, pues se puede hacer esa reflexión y después buscar como una asesoría o un acompañamiento donde se le complementa o se le puedan despejar las dudas. La comunicación comunitaria. Esta es, digamos, una de las acciones más importantes, porque aquí es la integración de esos líderes y esos representantes de todas esas personas que tienen alguna representatividad y que a la gente le camina, le copia en las comunidades e integrarlos e informarlos sobre los beneficios y lograr que ellos sean replicadores, que ellos sean replicadores de esas acciones y de esa información. Entonces aquí es muy importante, primero, la identificación, elaborar esas bases de datos y la identificación de esos líderes que, ojo, no puede ser cualquier líder, son líderes positivos dentro de las comunidades y que ponerlos a favor de esas acciones de comunicación, sensibilizarlos frente a la estrategia IEPI y lograrlos hacer afina en nuestro equipo de trabajo para que nos permitan primero ese acompañamiento, para que nos permitan identificar cuáles son esos grupos con los cuales podemos hablar y que nos permitan hacer ese trabajo con esas comunidades organizadas. Esto entonces sería convertir a esos líderes en una oportunidad de hacer la difusión a nivel de casi que con el voz a voz en esas comunidades en las que nosotros queremos participar y pues para esto podemos hacer. El primer paso es la identificación de los líderes y en el segundo paso pues sería ya con el acompañamiento y la conversación que se podría tener con ese líder y identificar qué es más útil, si un carrusel de salud, si un taller, si un conversatorio, etc. Y la comunicación masiva, estos son esas campañas que casi que se harían de manera genérica a través de medios de comunicación y en la cual debemos generar ese mensaje motivador que logre que esa comunidad se involucre y se empodere de las acciones o de lo que estamos tratando de empoderar a través de la estrategia IEP. Aquí lo más importante es identificar cuáles son los canales que con más frecuencia consulta, escucha o utiliza a esa comunidad para mantenerse informada. Y cuáles son esos espacios y tratar de identificar, hacer estas piezas informativas o estas piezas comunicacionales adaptadas para esos canales o esos medios de comunicación pero siempre pensando cuál es el mensaje y cuáles son las dinámicas o cómo es la forma en que se comunican y ajustarla de esa manera. Es decir, podemos tener una campaña, la misma campaña para radio debe ser de alguna manera adaptada para televisión y aunque hay algunos elementos que pueden variar, lo que no podemos variar es la esencia y ese mensaje de contenido central. La ventaja de esta estrategia de comunicación masiva es que le va a llegar a muchísima gente pero precisamente por llegarle a muchísima gente hay que tratar de hacerla genérica. Entonces, lo que estábamos pensando cuando estamos hablando de las acciones de comunicación entonces no es solamente remitirnos a ese mensaje a ese comercial a ese mensaje comercial a ese promo para radio a ese folleto a la cartilla al video al taller esto debe ir acompañado de un proceso en el cual nosotros debemos acompañar los profesionales del área deben acompañar ese folleto esa cartilla ese mensaje con unas actividades que sirvan para el entender es digamos lo que está escrito en ese o lo que se divulga en ese en ese insumo en ese producto es decir no dejar al folleto quedarle solo porque un folleto puede ser interpretado de muchísimas maneras así sea una sola con la cual se generó el diseño pero se deben hacer unas acciones paralelas para que ese folleto sea una acción complementaria en la cual sea como de recordación o de información o de consulta pero que haya unas acciones o unos profesionales respaldando la información y generando retroalimentación y asesoría a ese producto que se generó aquí entonces les quiero pasar vamos a pasar de manera rápida algunos de los medios de comunicación más utilizados y viviendo vamos a evidenciar pues como cuáles son esos beneficios de qué se trata para que digamos podamos tener como una base de cuáles serían en caso de que estén pensando en caso de que estén pensando que realizar o empezar a estructurar un plan de comunicaciones entonces pues cuáles de estos medios serían como los que más se pueden ajustar a las necesidades de esa comunicación con la que quieren trabajar entonces pues el privilegiado la radio es un medio de comunicación que tiene muchísimas ventajas a la hora de la comunicación comunitaria se basa precisamente en la oralidad tiene muchas ventajas porque pues por el alcance por el impacto por el acceso pero en este medio se recomienda para realizar piezas o el uso de este medio entonces se recomienda que lo que se diga lo que se escriba el mensaje que se vaya a estructurar se escriba una idea por frase que las frases sean cortas sencillas y directas que se utilice un lenguaje pues si no coloquial por lo menos muy claro y muy preciso que no dé pie a los dobles sentidos que se eviten los términos rebuscados no hay diga aquí no hay forma de identificar por ejemplo comillas dos puntos o sea es la lectura y como y la entonación lo que le va a dar la intención y lo que va a marcar las pausas entonces es muy importante en este sentido cuando se genere este se utilice este medio pues digamos quien va a ser la persona que va a ser encargada de hacer la locución de estos mensajes y este medio como utiliza muchísimo la imaginación entonces tratar de ser muy ajustados a con lo que decimos porque la interpretación es muy amplia entonces si tenemos que ser muy descriptivos y tratar de ajustarnos lo más que se pueda a esa idea para que pues no haya posibilidad de digamos versiones distintas a lo que nosotros queremos identificar los audiovisuales entonces también son otro medio privilegiado sin embargo pues como se necesita un aparato un poquito más sofisticado y que en algunos casos puede ser más costoso pues entonces se necesita estar presente y pendiente y en un espacio requerido para poder hacer la interacción con alguna audiovisual entonces eso puede digamos limitar un poquito más el alcance sin embargo sigue siendo un medio que tiene muy buena muy buena receptividad y tiene muy buen impacto en acciones de comunicación es la combinación de las imágenes y los sonidos entonces en este si se elige hacer acciones de comunicación con audiovisuales entonces hay que ser muy ajustados a tratar de ser concordantes entre lo que se muestra y lo que se dice y lo otro es tratar de identificar cuáles son esas imágenes que van a generar más cercanía con ese público con el que nosotros queremos impactar es decir si nuestro público si sabemos que los colombianos somos morenitos bajitos o jinegritos y queremos hablar de una situación que simule a un colombiano que quiera generar cercanía con una comunidad de colombianos pues entonces si colocamos un mono alto de ojos verdes pues seguramente no vamos a lograr esa identidad en el equipo en el público que nosotros queremos con el que nosotros queremos impactar con el mensaje entonces es como un poco identificar eso cuáles son como las dinámicas conocer como esos elementos de arraigo cultural y de enfoque diferencial para poder tenerlos en cuenta a la hora de elaborar estos contenidos con los audiovisuales todo comunica lo que se coloca lo que no se coloca qué tan abierto qué tan cerrados son los planos entonces esto también hay que tener hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer la comunicación los materiales gráficos entonces son estos materiales que utilizan la palabra escrita entonces aquí caben todos caben el proyecto caben por la revista caben el periódico caben muchísimos la idea es que estos si requieren un poquito o sea si los otros pueden hacerse un poco más desprevenidos estos aunque son menos costosos para digamos el usuario si requieren un ejercicio más detenido de esa persona para interactuar con ese escrito y aquí si debemos ser demasiado precisos con lo que se escribe porque el autor del texto no va a estar al pie no tiene la posibilidad de defender eso que escribió o de hacer las explicaciones o los correctivos necesarios luego de que se emite y sea liberado entonces aquí hay que ser muy juiciosos con lo que se escribe con las revisiones con el texto con los términos con los puntos con la ortografía con la coma con la tilde porque para no dar pie a interpretaciones o imprecisiones después de que la persona tenga sabor de ese texto aquí se puede combinar también con con imágenes fotografías entonces también hay que utilizar pues como todo lo de los códigos en los códigos de la imagen pues que generen pues como coherencia lo otro es que los materiales gráficos hay que también identificar para qué público los vamos a realizar porque mucho texto en una comunidad que de pronto no tenga un buen nivel de lectura pues no vamos a lograr ese impacto entonces es tratar de decirlo mucho con pocas palabras y más bien respaldarlo con una buena imagen pero si ya tenemos un equipo que necesita que puede que tiene un nivel perdón con una población que tiene un mejor nivel de lectura entonces nos podemos extender un poco en el texto pero entendiendo que la lectura no es como el fuerte no es como digamos el fuerte entonces hay que saber utilizar esos espacios de texto que están y aprovecharlos al máximo los medios masivos entonces aquí cabe todo entonces el asunto es que es necesario y lo he repetido durante todas las teleconferencias es que es necesario tener un vínculo y integrar a estos referentes de comunicación locales desde el momento de la planeación porque tienen mucho que aportar y porque van a ayudar a hacer que esos diseños de esos planes comunicacionales sean muy ajustados a la realidad de cómo se comunican esas poblaciones además porque nos van a ayudar a hacer esa difusión y esa difusión de una manera más efectiva como dicen por ahí zapatera tus zapatos entonces un profesional de la salud no tiene por qué saber de horarios de frecuencias de estilos de programa que si es un magazine que si es una entrevista que si es una novela que si es un cuento no tiene por qué saberlo pero nos van a aportar desde lo técnico y es aquí donde viene ese profesional a identificar cuál sería como la mejor manera y de todas maneras pues porque también necesitamos que sean ellos los replicadores nos ayuden en la difusión y en la recordación permanente recuerde que para IEPI se necesita que sea constante continuo y sostenido y aquí pasó una reflexión ya casi que final que dice por eso tenemos que tener siempre presente que lo que decimos publicamos difundimos por los medios nocios es escuchado por mucha gente y se amplifica es decir lo que usted le dice a uno va a ser contado puede ser contado o es susceptible a que sea contado por ese uno a otro y de la manera en que lo entendió y no está obligado a entenderlo de una manera distinta porque dependiendo del canal se le deja a su libre interpretación entonces en ese sentido hay que ser muy ajustados a lo que se dice y muy juiciosos a la hora de elaborar esos contenidos pero atención esto implica también asumir la responsabilidad frente a lo que se comunica a través de ellos si somos responsables podemos dar si no somos responsables podemos dar mensajes erróneos confundir a la gente motivarlos a que adopten conductas que en realidad son desaconsejables podemos decir cosas que pueden ofender o les dar a grupos a personas entonces sin embargo no olviden que en general la participación en el medio masivo nos permite lograr una gran cantidad de personas muchas de las cuales probablemente nos enterarían de otro modo que de lo que tenemos que decir la conclusión aquí es importante y es decir partir o emprender cualquier acción de comunicación o diseñar cualquier plan de comunicación sin tener un conocimiento definido y previo de esa comunidad casi que llevamos al error porque podemos caer en imprecisiones en el mensaje porque podemos generar desinformación porque precisamente en el desconocimiento de esa comunidad entonces nos podemos equivocar con los canales y con los mensajes y con la forma de transmitir ese mensaje y eso nos implica entonces ante todo una gran responsabilidad en lo que decimos y como lo decimos una vez liberados los mensajes o la información a través de los medios de comunicación ellos tendrán que entrar a defenderse solos y no serán autor entonces para defenderlos precisamente por eso también es necesario que alrededor de esas campañas de comunicación ya sea por radio televisión o combinación de cualquier otro medio es necesario que se generen acciones paralelas que respalden y le permitan a la comunidad si tiene dudas resolverlas pero de la mano del profesional no en el voz a voz y aquí está la gran responsabilidad que es que lo que se diga a través de los medios probablemente es la única fuente de información que va a tener sobre un tema un determinado grupo de personas porque si esperamos a que ellos acudan al servicio de salud entonces estaríamos esperando que uno de cada 25 personas estaría informado y de ahí la responsabilidad entonces de la información que él va a replicar y de la sensación que va a tener en ese momento de verdad cuando se enfrente a ese contenido o a ese mensaje entonces aquí la invitación sería a ser muy responsables muy creativos y muy juiciosos a la hora de elaborar esos planes de comunicación teniendo en cuenta que esto es un potencial y que tiene un abanico y posibilidades y que hay muchísimas herramientas más allá de las tradicionales también y no la incluía acá están los medios de comunicación digitales y estos son los que cada vez están tomando más auge pero pensando que a nivel departamental no todos pues no hay un nivel alto de digamos de conectividad que algunos lugares están limitados pues es muy limitado o es algo difícil el acceso a internet por ejemplo entonces lo dejaríamos como por un capítulo aparte porque hay muchísimo que explorar pero a veces por meternos en la goma de lo digital podríamos descubrir otras acciones y otras herramientas de comunicación que pueden ser más efectivas en el trabajo actual que tenemos con la comunidad a futuro se vendrán muchísimas cosas pueden venirse aplicaciones bueno y que se yo un montón de desarrollos que seguramente día a día nos estarán sorprendiendo pero lo cierto es que hay que entender que más allá de que si se hace bonito que si se hace muy novedoso es que le llegue que le llegue y que le sirva que le sea útil y que le permita identificarse para lograr que la sostenibilidad de ese cambio o de esa acción que le va a generar calidad de vida a esa persona y también a esa comunidad hasta aquí entonces llegamos con la teleconferencia de hoy este servicio ha sido posible gracias al gobierno departamental y la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia queda entonces el espacio abierto para que generen sus preguntas o comentarios en el pizarrón del chat muchísimas gracias por atender estos tres cuarenta minutos y que va atenta entonces a resolver sus dudas a la Fundación de Atención a la Niña si en próximos días se hará se hará perdón en próximos días estaremos publicando la presentación en la página de salud pública y allí la pueden consultar o volver a reproducir en caso de que quieran tener la publicación también la pueden descargar si la descarga en caso que sería un del video de YouTube porque esto es una quedaría como una grabación de video no quedaría como el PowerPoint entonces hacer pues la descarga del PowerPoint no lo tendrían en ese punto de consulta pero sí pueden descargar el video con la locución el nombre con que la encuentras es el nombre de la teleconferencia es herramientas me voy a me disculpa me voy a volver hasta la primera herramientas estrategias comunicativas en prueba de la transformación social con ese nombre la puedes descargar para la señora Ingrid Albonedo en el hospital San Francisco del Derrama de Turbo que nos pregunta cuál sería la mejor manera de motivar a los jóvenes a través de las herramientas de comunicación para que participen en las prácticas de autocuidado pues aquí habría que identificar varias cosas hay una tendencia a pensar que los jóvenes con estas nuevas tecnologías pues se sienten muy atraídos y les gusta son muy novedosos y les resultan muy muy cercanas a la hora de trabajar con ellas entonces se podrían hacer algunos desarrollos digitales sin embargo hay que tener también en cuenta que tan posible es que estos jóvenes puedan y con qué frecuencia pueden hacer esos desarrollos digitales es decir un juego interactivo una página unas redes sociales cosas por ese estilo funcionan muy bien con esta población pero siempre cuando haya un buen nivel de conectividad haya un buen nivel de interacción y se puedan conectar de manera frecuente esto sería uno de los medios sin embargo esa estrategia habría que respaldarla con acciones paralelas y simultáneas que motiven e incentiven a ese joven a uno el uso de esas aplicaciones o esos desarrollos interactivos y dos que no los dejen solos a la reflexión sino que haya un equipo de respaldo que respalde la información que se está dando entonces por ejemplo si vamos a hacer un juego interactivo pues que se pueda generar como un espacio de chat donde haya un profesional al que le puedan referir las dudas que se genere después de hacer ese juego por ejemplo se me ocurre que esa podría ser pero obvio que eso sería una afirmación como desde lo general pero eso hay que siempre ajustarlo y pensarlo desde lo que esto siempre hay que ajustarlo y pensarlo desde ese conocimiento y ese diagnóstico que se tenga de esa población había algo muy importante y es que cuando hay un problema identificado o cuando hay una necesidad identificada en una comunidad probablemente no seamos los primeros que la encontramos o la notamos probablemente esa necesidad o ese problema ya hace mucho rato conviven esa comunidad entonces algunas acciones anteriores se habrán hecho para tratar de mejorar esa situación también es importante entonces ahí identificar qué acciones se han hecho anterior y qué resultados han tenido cuáles son los aciertos cuáles son las cosas a mejorar y cuáles son las cosas que definitivamente no podemos repetir porque pues no incidieron en que esa situación mejorara entonces antes de todo esto es para que antes de definir que si la pantalla que si el no sé qué que si el juego que si la red social que no sé cuántas es un llamado a entender cuál es entender cómo se comunica esa población con la que nosotros queremos trabajar pero a nivel general pues podría uno decir que los medios digitales pues las TIC y estas herramientas interactivas funcionan mucho ahora también hay otros espacios que son esos espacios de creación propia donde estos grupos donde son jóvenes comunicándole a los jóvenes donde se les da la oportunidad de ser creativos y de generar o de involucrarse activamente en el diseño de esos contenidos también les son muy atractivos y funcionan bien esto es obras de teatro esto es talleres esto es grupos musicales bueno espacios de jóvenes hablándole a jóvenes también funciona muy bien espero haberle respondido a la señora Ingrid Argomedo bueno en el chat aparece el link donde les pedimos de favor nos colaboren con la con el registro de su asistencia para nosotros es muy importante pues para efectos de seguimiento y de acciones posteriores de estas teleconferencias que ustedes nos consignen sus datos respondiéndole a Fundación de Atención a la Niñez para la próxima semana finalizar la semana estaría entonces en pantalla si de pronto generamos algún retraso por alguna razón no lo tendremos pues sería entonces estar como haciendo la revisión al canal para mirar cuando queda la publicación pero esperamos poderla tener para la próxima semana finalizando bueno el señor Gustavo Crisó nos pregunta por el registro entonces al hacerle click eso lo lleva un enlace ese enlace es un formulario en el cual se le van a pedir unos datos muy básicos que les pedimos por favor nos ayuden dirigenciando y ya con eso queda lista su participación o registrada la asistencia en caso de que no les direccione directamente pues al hacerle click sobre el enlace entonces les pedimos el favor que copien la dirección y la peguen en la barra de navegación de sus exploradores y le den enter para que los pueda direccionar al enlace bueno entonces si no hay más preguntas ni más inquietudes al respecto damos entonces por cerrada esta teleconferencia les agradezco a todos el tiempo dedicado a este tema herramientas y estrategias comunicativas en pro de la transformación social espero que les haya sido útil e interesante ya saben que si lo quieren reproducir porque llegar en la mitad de conferencia o algo por el estilo lo quieren compartir con sus compañeros de trabajo lo pueden consultar en capacitacionesaludpublica.com ahí pueden hacer la revisión de la teleconferencia muchísimas gracias a todos por la participación recuerden que este es un servicio que ha sido posible gracias a la gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social del departamento que tengan una muy buena tarde en el pizarrón del chat les acabo de copiar el enlace donde pueden revisar o reproducir la teleconferencia bueno damos entonces por finalizado voy a detener la grabación a todos y a todas muy buenas tardes y muchísimas gracias por su participación gracias